¿Qué es el Dr. Enrique Chau Ramos? Soy el Dr. Enrique Chau Ramos, cirujano plástico, reconstructivo y estético. Hablaremos sobre la rinoplastía, la mamoplastía, la liposucción, que son los tratamientos más frecuentes. Teniendo en cuenta que los pacientes deben estar muy informados, saber que el profesional o el especialista está totalmente capacitado y acreditado y, sobre todo, el lugar donde se opere o decide operarse debe contar con todo el soporte para que, además de tener una buena cirugía, sea una cirugía segura. En la primera consulta establecemos los diagnósticos. Con el diagnóstico definimos si se hacen rinoplastías cerradas, rinoplastías abiertas, utilizamos láser hoy en día para mejorar la estética nasal, vemos la función. Con toda esta confluencia de datos, ayudamos al paciente no tan solo a que se vea bien, sino a que se vea y que sea una nariz funcional. Hoy en día se utiliza el láser para afinar y mejorar la piel de los tejidos. Usamos menos cortes, los cortes son internos generalmente y la recuperación es más rápida. Con respecto a mamoplastía, existen hoy en día diferentes tipos de técnicas. Utilizamos las técnicas más modernas y con las prótesis más modernas en el mercado mundial. Hoy en día con las técnicas avanzadas, más la láser terapia que utilizamos para manejar las cicatrices, ya esto se ha vuelto casi imperceptible. Dentro de las técnicas de la mamoplastía, por ejemplo, existe la técnica axilar, la técnica periareolar, la técnica submamaria, que son las más frecuentes. Nosotros utilizamos todas las técnicas. Cada una de las técnicas depende del diagnóstico de cada paciente. En el postoperatorio, por lo general, utiliza un contensor mamario que estabilice las mamas alrededor de un mes, pero luego, después de este periodo, la vida es totalmente normal y no tiene ningún problema. Dentro de las técnicas más modernas de liposucción, la técnica del lipoláser, nos da mejores resultados, ya que permite que la piel se defina más, hace que la retracción de esta piel, el paciente se pueda recuperar más rápido. Entonces obtenemos mejores resultados a un corto tiempo. Cuando hablamos de modelar la figura, es un paciente que no llega a sobrepeso y podemos hacer que mejoren reduciendo ciertas zonas, por ejemplo, la cintura y llevando incluso la grasa a distribuirla en otras partes. Le llamamos lipoescultura porque estamos esculpiendo en la grasa, estamos esculpiendo en el cuerpo la nueva figura de la paciente. Además de abordar el campo de la estética, abordamos el campo de la cirugía reconstructiva, por ejemplo, la reconstrucción facial y el rejuvenecimiento facial. Si usted tiene alguna consulta sobre el campo de cirugía plástica reconstructiva o estética, puede acudir a nuestra página web, a nuestra página de Facebook o a nuestra página de Instagram en Dr. Enrique Chao.